A través del programa México de mis amores, pues van a estar viendo lo que son los domingos de Huapango, así es que vaya el saludo para todos los paisanos, para todos aquellos que se fueron a cambiar las estrellas a los Estados Unidos, desde la perla de la Huasteca, la capital mundial del Huapango, vaya el saludito para México de mis amores. Música Mami una cosa bonita, yo escampiare en el potrero, escampiare en el potrero, mami una cosa bonita. Música Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Música Abra su corazón y descubra la cultura milenar en el universo mágico del México de mis amores. Música Pues vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos visita de otros estados de la república, gente que eligió como destino turístico al pueblo mágico de Gilitla. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este 420 domingos de Huapango, desde la perla de la Huasteca, la capital mundial del Huapango, Gilitla, San Luis Potosí. El día de hoy en el escenario directamente de allá de la parte alta del municipio de Miramar Viejo, Dragón Huasteco. Y vamos a iniciar para que suene la tarima. ¡Échale a Huasteco! ¡Suéltale aquí! Música Un placer recibir a todos nuestros amigos. Creo que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia del Huapango y me gustaría muchísimo, muchísimo poderles platicar para que la próxima vez que ustedes se encuentren por aquí en este lugar, sepan y vean y sobre todo disfruten de esta bella tradición y de este baile típico de nuestro pueblo. Música La historia del Huapango, estimados amigos, comienza con la necesidad de agradecer básicamente. Nuestros antecesores tenían la costumbre de agradecer por la siembra, por la cosecha, agradecían por la vida, inclusive por la muerte. Debido a esta necesidad comienza el baile. Una de las partes más interesantes de esto es el Huapango. Es Gilitla donde por primera vez se baila el Huapango. Aquí tenemos la suerte de tener a Pedro Rosa. Música A inicios del siglo XIX nace Pedro Rosa. Autor del Kerreque. Uno de los huapangos más famosos a nivel mundial. Un joven campesino nacido en una localidad de nuestro municipio. Inicia a la edad de 18 años por este amor a la música, influenciado por gente que venía de otros países. Gracias a su facilidad en el falsete fue que se hizo famoso. Hay una historia muy interesante de cómo escribe el Kerreque. Él encontrándose en una fiesta, ve la fiesta e inspirado en los acontecimientos que estaba observando, empieza a escribir el Kerreque. Su máxima obra y uno de los huapangos que a nivel nacional e internacional nos representa. Kerreque, 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 Kerreque. Tuvo la desgracia de haber fallecido muy joven a la edad de 33 años. Lo cual le impidió poder registrar su música. Pero bueno, hablemos ahora un poco del baile. El baile, influenciado en los bandagos españoles, tiene la gracia de zapatearse, de seguir el ritmo de la jarana, de seguir el ritmo del violín y bueno, de interpretarlo como a cada uno de ustedes les guste. No hay una regla básica para bailar el huapango serrano-quilitrense. Yo oigo la música, yo la siento y así la bailo. Como decimos aquí, el huapango serrano-quilitrense se baila con el corazón en los pies. Ustedes están viendo en este momento la forma en que nuestras gentes, la gente de las comunidades, la gente de las localidades aledañas bailan el huapango. También tenemos lo que es el huapango académico mestizo, ya influenciado por diferentes corrientes. Aquí bueno, pues ya podemos ver un trabajo, ya tenemos pasos marcados, ya podemos decir, son dos plantas a la derecha, dos a la izquierda, en tal momento giras, aquí sonríes. Y esto es a lo que nosotros llamamos huapango académico, el huapango mestizo. El cual también tiene su vestuario, la influencia de la mujer española. Sin embargo, bueno, el motivo que nos tiene aquí el día de hoy es que ustedes conozcan el huapango serrano-quilitrense. Cuna de todos los huapangos. Yo los invito a que vean, practiquen para que cuando nos visiten, sientan el huapango. ¡Vamos! 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 Amigos de México, de mis amores, soy Arturo Esperzo Leymán, secretario de Turismo de San Luis Potosí. Para mandarles un saludo, invitarlos a que vengan a nuestro estado. Estamos actualmente aquí en el pueblo mágico de Jilitla. Tenemos en nuestro estado dos pueblos mágicos, lo que es Jilitla y Real de Catorce, cada uno con sus distinciones. Uno es un asunto de surrealismo, que conviene que conozcan. Y en lo que respecta a Real de Catorce, es un pueblo minero antiguo. Y bueno, pues tenemos en nuestro estado muchas maravillas naturales, sobre todo en el lado de la Huasteca Potosina. Y tenemos varias opciones también, como es un tema cultural histórico en nuestra capital. Entonces, espero pronto recibirlos por acá, con los brazos abiertos. Y siempre estamos aquí acordándonos de ustedes. Muchas gracias.